Está la sirena de las ambulancias, aquí es un cordel, porque está una calle que está llena, practicada. Y nada, vamos a hablar del partido de Brasil contra Colombia, goleada. Pero tengo que decir que el Perú no me parece que ha hecho algo negativo, al contrario. Aquí, por ejemplo, el primer gol que recibe estaban cerrados, bastante cerrados. Estaban los futbolistas allí, pero si vosotros ven esta acción, se ve como en cualquier dirección habrían podido insertar este gol. Y no es fácil ser tempestivos para blocar. Allí, más que hacer muro, se habría debido ya ir directamente en el pie del futbolista brasiliano que mete dentro el primer gol. Pero también en los otros goles se ven acciones de diferentes jugadas y el Perú poco puede hacer. Está una acción de Perú que es muy bonita en el movimiento, pero la desperdicia por querer hacer todo solitos habría debido jugar más de compañerismo. Y quizá con una determinada precisión a distancia habrían podido meter un gol Perú, por lo menos en la acción que se vio allí. Y pues nada, Brasil que se equivoca en un montón de oportunidades de tirasos a distancia, son imprecisos. Pues está una simulación por parte de Neymar para buscar un penalti que según yo no estaba y que justamente el portero, el árbitro, cancela. Y pero nada, después de todo esto está un volazo de Neymar a distancia trasversal que llega al propio ángulo y allí no puede hacer nada la futbolista de Perú. Y nada, pues otra oportunidad por parte de Perú que en una acción de verdad muy muy incisiva estuvieron cerca para meter un gol. Y que si hubiera sido preciso con la primera y la segunda acción probablemente habrían metido dos goles. Y nada, pues aquí está una otra acción por parte de Brasil que no logra propio porque está la acción por parte de Perú en el bloquear. De lo contrario, Perú habría recibido un montón más de goles, pero la capacidad de los peruanos en bloquear muchísimo, esto le ha permitido de no recibir más goles. Pues nada, llega prácticamente el tercer gol con una acción de compañerismo lateral con dos que están en ataque y finalmente llega. Pues aquí está el cuarto gol que prácticamente llega con un rembalso solo sobre el portero. Pero el encaiendo chocó encima del futbolista y en el rembalso logra aprovechar para mandarla dentro. El 4 a 0 me parece que está a pleno, pero Perú, tengo que decir que me parece que hizo un buen partido, tenemos siempre que considerar que Brasil es Brasil, pero Perú lo sigo diciendo que me parece una selección muy buena y esta prestación que hizo ha mostrado de amortizar y evitar más de recibir más gol. La única peca es que ha sido poco preciso a la hora de tener la oportunidad de insertar por lo menos dos goles, de lo contrario este resultado habría podido ser 4 a 2, tanto para decir la 1. Nada, esto todo lo veo para hablar del otro partido que es Chile contra Bolivia.